Antes de nada me gustaría que hicierais vosotros un poco de marca sobre vosotros mismos y que me contarais quién sois vosotros y por qué estáis aquí. En breve, si es posible, y que nos conozcamos un poco más. Esta es la primera manera, creo yo, de empezar a hacer marca y es mostrándose a uno mismo. Creo que para que haya una marca potente y para que uno pueda crear una marca potente y una empresa potente, primero ha de tener él su propia marca potente. Y de paso nos conocemos porque estaremos cinco horas hablando y estaría bien que supiéramos quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces, si empezamos por aquí, pues estupendo, fantástico, bienvenidos y bueno, vamos a ver si podemos hacer que vuestras necesidades y lo que yo os vaya a contar, se conecten y saquéis provecho de este taller. Yo sé que todo el mundo está escuchando cosas relacionadas con la marca. Vamos tirando por ahí lo que significa marca, marca personal, brand, branding, pero ¿realmente sabemos lo que es? ¿Vosotros sabéis lo que significa marca? ¿Qué es una marca? Por ejemplo, tú sabes, ¿qué me podrías decir que es una marca? Sí. Y para ti, por ejemplo, ¿qué es una marca? Para mí, cuando algo lo dotas con un nombre, sería principalmente el nombre, pero dotarlo con unos valores, unas características que haga que la persona que lo vea o le llegue, haga referencia a todos esos valores que le tiene que transmitir, crearlo de vida, prácticamente. Bueno, va por ahí, ¿no? Realmente, lo que dice el Design Council del Reino Unido es que una marca es un conjunto de asociaciones que una persona o grupo de personas hace de una compañía, un producto, un servicio, individuos u organizaciones. Estas asociaciones pueden ser intencionadas vía marketing o identidad corporativa o involuntarias, como una crítica negativa en prensa o una imagen viral. Pero, para que esto se entienda fácilmente, hay esta frase que utilizaba un ejecutivo de Coca-Cola, que era que si Coca-Cola llegara a perder todos sus activos relacionados con la producción en un desastre, la marca sobreviviría. Pero si por el contrario todos los consumidores tuvieran un lazo mental y se olvidaran de lo que es la marca Coca-Cola, la marca iría a la quiebra. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Básicamente, eso es marca. Lo demás son apoyos que utilizamos en el mundo del marketing y de la publicidad y a otros niveles como para potenciar lo que es la marca. Pero, ¿qué es exactamente marca? La marca, como veis aquí, tiene unos 2000 años de antigüedad. Viene de la palabra brand, que significa quemar. Es decir, recordando la práctica que tenían los productores al quemar sus marcas o su imagen en diferentes productos. Sobre todo lo hacían en el ganado, pero también lo utilizaban en las piedras, lo utilizaban en... Como veis, aquí hay un grabado egipcio en el que se muestra cómo los ganaderos marcaban ya sus reses. En las piedras, donde los maestros talladores marcaban sus piedras para diferenciar el trabajo de unos y el trabajo de otros y también para contar pues el trabajo, lo que estaban haciendo y lo que iban a ganar. Los artistas, por ejemplo, como el verdurero, los impresores, o aldus, o incluso hasta los panaderos. Y los herreros utilizaban marcas ya desde hace mucho tiempo. También se utilizó esta práctica que es inhumana en criminales y esclavos para diferenciar unos de otros. Es decir, que la idea de la marca se lleva haciendo o llevando a cabo mucho tiempo, pero cuando se empieza a utilizar la marca como la conocemos ahora. Sobre todo el boom empieza en la revolución industrial. Es decir, en el momento que empezamos a crear productos en masa es cuando los productores necesitan diferenciarse. Cuando hay mucho de algo uno necesita que se note marcar la diferencia de alguna manera. Y entonces ahí es donde empezamos, empezó a fraguarse la idea de lo que es el mundo de las marcas. Solo hasta el principio del siglo XX, la empresa de comunicación Walter Thompson habló un poco sobre la importancia de marca. Sobre la experiencia y el conocimiento. Empezó a hablar de algo que ya no era el simple hecho de coger y marcar y decir esto es mío. Sino que ellos empezaron a decir que hablar de que la marca era una experiencia que te llevará, es la luz que te lleva al éxito y demás. Pero ellos empezaban a tocar este tema, pero como tal no se conocían en profundidad. Solo fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el consumismo creció y fue entonces cuando los consumidores tenían los estándares más altos y entonces al haber tanto consumismo se necesitaba más diferenciación. Y es entonces cuando el concepto de marca se empezó a crear. Por ejemplo, marcas como Marlboro o Woodweiser ya empezaron a utilizar la idea de que marca, si por ejemplo utilizas un Marlboro serás más feliz. O el concepto de la felicidad se quería asociar siempre con la idea de marca. Incluso donde hay vida hay Woodweiser. Sé feliz, fúmate un Lucky, ¿no? Que significa suerte. Pero para mi sorpresa hay una marca que es la marca más antigua que existe, que es una marca pues que se lleva reproduciendo durante unos 4.000 años y yo no lo sabía. Es una marca que es un brebaje que se utiliza en India, que por cierto yo lo tomé. Yo lo había comprado pero no sabía que esto se llevaba reproduciendo hace más de 4.000 años. Entonces es la marca más antigua que ahora mismo existe y que todavía se sigue produciendo. Al principio se utilizaba solamente en India pero ahora ya se empieza a comercializar aquí en España. Y es curioso, me llama la atención que una marca de este tipo esté tanto tiempo activa y funcionando. Cuando hay marcas como por ejemplo Apple que en su última presentación ya empezó a crear dudas como marca porque hasta ahora había sido, bueno de hecho sigue siendo la número uno pero en su última presentación Apple perdió el aspecto, ese concepto que tiene, ese aspecto que tiene Apple de decir ¡guau! ¿no? ¿qué es esto? ¿no? Por ejemplo cuando salió por primera vez el iPhone yo tuve la sensación de que era ¡guau! ¿no? Eso es lo que necesitamos ahora. Yo he sido siempre un seguidor de Apple. Yo utilizo la marca Apple desde los comienzos, desde la época en que Apple no era conocido, era una época en que los usuarios de Apple cuando estábamos en el cine y veíamos un ordenador Apple que salía en las películas decíamos ¡un Apple! en medio de la sala. Era una manera como de apoyar la marca porque sentíamos que era una marca que era nuestra porque éramos diseñadores y como diseñadores sentíamos que un aparato Apple nos hacía sentir especiales nos hacía sentir diferentes parecía como que formábamos parte pues de una misma sociedad de un mismo grupo pero curiosamente en la última presentación las acciones de Apple bajaron y empezaron a crearse dudas en cambio una marca como esta lleva 4.000 años en funcionamiento y sigue en auge no es una número uno no ha subido de golpe y ha bajado y luego ha vuelto a subir sino es una marca que ha ido así ahora está empezando a comercializarse en Francia en el Reino Unido ya lleva mucho tiempo en Australia en España y lleva 4.000 años es curioso ¿por qué creéis que esta marca lleva tanto tiempo comercializándose? yo os voy a decir uno de los secretos uno de ellos es porque es una marca que ayuda a prevenir las enfermedades por tanto está aportando algo a los demás y en segundo lugar ayuda a desarrollar facultades innatas es decir ayuda se supone la promesa de la marca es que ayuda a desarrollar facultades innatas es decir que te puede hacer más inteligente que te puede hacer tener más visión tener una visión de largo alcance incluso prolonga la vida es decir la promesa de la marca es potentísima pero no solo eso es una marca es una marca que ha sido creada por un fue creada por un yogui que se suponía que era muy sabio por tanto tenía una imagen de marca potentísima ese yogui es un yogui muy conocido en India que ahora no me acuerdo como se llama yoga prash o algo así y es muy conocido en India y él gracias a ese yogui la gente confiaba en esta marca y esta marca se fue reproduciendo durante los años gracias a la imagen personal que tenía ese yogui yo creo que esa es la clave del taller que vamos a hacer hoy es decir la esencia de una buena marca no es la marca en sí ni es un logo ni es publicidad la esencia de la marca es para mí la marca personal la marca es la gente que produce esa marca y no solo la gente no solo la imagen que transmite sino la forma en que esa persona lo comunica pero la cuestión es ¿qué queremos decir con branding personal? después de todo lo que hemos hablado ahora ¿alguno de vosotros podría describir lo que es para él branding personal? tú por ejemplo ¿para ti qué es branding personal? influir positivamente en la imagen que prefieren los demás de ti siempre generas una imagen de marca el caso es que lo que prefieren los demás de alguna manera puedes poner en valor lo que mejor eres o trabajar sobre ello para mí es eso el branding personal más bueno digamos que el influir es el resultado ¿alguien más tiene alguna idea de lo que sería branding personal? o sea ¿alguien podría describirlo de una forma fácil? como por ejemplo sabemos lo que es Apple es una marca de ordenadores branding personal ¿podrías describir lo que es? porque todo el mundo habla de branding personal ¿para quién eres? ¿o quién te seleccione? ¿o tu objetivo? ¿o tu distancia de ti? hemos dicho al principio recordar que una marca era un conjunto de experiencias y de impactos que habían producido algo o alguien en las personas ¿no? entonces ¿el branding personal qué sería? lo mismo exactamente o sea el branding personal sería es algo que es lo que nosotros intencionadamente o sin sin tener intención proyectamos en los demás es decir ya sea la mayoría de las veces el branding personal es algo que nosotros queremos proyectar algo que nos gustaría proyectar pero y que creemos nosotros que va a traer éxito en nuestra vida ¿no? eso es una de las cosas la otra cosa es que es algo que nos ayude a diferenciarnos de los demás es decir el branding es como imaginamos que el branding es esa cosa que va a hacer que en un momento dado me muestre a mí como especial y otra cosa también que es el branding personal es la historia es una historia es la historia que contamos nosotros de nosotros mismos lo cual no deja de ser paradójico porque ¿por qué deberíamos de querer parecer algo? si en realidad ya somos algo todo realmente cuando nacemos somos diferentes ¿no? no hay ningún ser humano que sea igual a otro cada uno de nosotros tiene una peculiaridad cada uno de nosotros es diferente realmente si si lo miráramos desde un punto de vista racional no necesitamos hacer ningún tipo de branding somos ya algo diferente por lo menos no necesitamos diferenciarnos si miramos a un niño el niño de por sí ya muestra una especie de branding muestra una atracción natural el niño casi no tiene que decir nada automáticamente ves a un niño y te lo quieres comer ¿es así o no? pues esa es la cuestión ni siquiera dos niños gemelos son iguales ¿por qué? porque somos completamente diferentes pero ¿cuál es el problema? ¿por qué necesitamos y por qué hablamos de branding? pues porque nos cuesta ser nosotros mismos hemos ido como añadiendo una serie hemos ido añadiendo una serie de capas en nuestra personalidad y nos cuesta ser nosotros queremos parecernos a tal persona nos gustaría vender como tal persona nos gustaría hablar como tal persona nos gustaría ser tal persona es decir no somos capaces de ser auténticos auténticos es decir nos cuesta ser nosotros nos cuesta expresarnos como somos nosotros y esa esa es la clave del branding es decir queremos ser como los demás vivir la vida de los demás la mayoría de las veces infravaloramos lo que tenemos no somos capaces de vivir el presente me veo muchas de las veces como los demás dicen que soy y nos identificamos con nuestras pertenencias es decir pensamos que somos nuestro coche si tengo un buen coche soy mejor si tengo si visto bien soy mejor si me he maquillado hoy estoy mejor si me he peinado estoy mejor si no no es decir solemos identificarnos con todas esas cosas que de alguna manera nos cubren nos dan más nos dan más nos dan más fuerza sería algo así es decir es como si como si estuviéramos como si estuviéramos ciegos nos hemos cubierto y no somos capaces de ver hemos pedido la capacidad de la visión lo que hace el branding es uno de los métodos es un método que ayuda a que a que podamos utilizar los demás sentidos es decir vamos oliendo y decimos esto esto me gusta por tanto si me gusta puedo ser yo esto esto que oigo me gusta por tanto si me gusta podría ser yo es decir las cosas el branding lo que nos enseña el branding personal es sobre todo a conocernos a nosotros mismos y a expresarnos de forma auténtica entre otras cosas y y gracias a eso pues podemos gracias a detectar todas esas cosas podemos crear en nuestra propia mente una imagen de lo que somos nosotros de lo que nos apasiona y entonces poder comunicarlo con fuerza a los demás con pasión con todas esas cosas que que tienen empresas como Apple es decir todo eso que expresa Apple expresarlo nosotros pero sobre todo lo primero que necesito yo tener claro es que soy diferente y es decir soy diferente lo único que tengo que hacer es detectar mis diferencias ¿está más o menos claro hasta aquí? ¿es fácil ser diferente? ¿pensáis que es fácil? yo creo que ser diferente no es fácil porque si estamos teniendo miedo de lo que opinan de nosotros de si se reconoce de lo correcto de si las prisas entonces darse cuenta de o reconocer aquello de lo que somos diferentes y destacarlo como de natural ser auténticos y dejarse llevar sin miedo siempre hay miedo siempre hay miedo de nuestra ¿la sociedad industrial no se ha educado a ser personas homogéneas para ser sobre la y procedernos con la innovación yo creo que es fácil ser diferente lo que pasa que en algunos momentos en relaciones profesionales tienes que no sé dar un perfil que se identifique dentro de unos perfiles digamos presupuestos o aceptado ¿no? que también va en modas claro pero el problema es que eso no hace quizá parte de la ¿no? no, pero si tienes que hacer pequeñas adaptaciones la verdad ¿qué comunicas más o qué comunicas menos? no comunicar o sea no decir siempre lo que piensas que sería ser natural auténtico es que eso es otra eso ya es otra cuestión eso es otro valor ¿no? pero porque muchas veces no comunicamos siendo auténticos comunicamos en base a a una cosa que se llama a una especie a una especie como de de impulso o sea somos como impulsados es decir alguien nos dice una mala palabra y nosotros nos sentimos impulsados a reaccionar eso no es ser auténtico pero eso es otra historia pero ser auténtico es ser auténtico es algo más profundo pero bueno la cuestión la cuestión principal es que lo que tenemos que hacer es lo primero de todo aceptar que somos diferentes y eso es lo primero que hago yo lo primero que voy a hacer yo soy Manuel Galdón y soy diferente esto es como como lo de Alcohólicos Anónimos lo primero que hay que hacer para dejar el alcohol es reconocer que estás alcoholizado ¿no? pues aquí igual esto es un problema no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos como son y lo primero que tenemos que hacer o estaría bien hacer es reconocer que somos diferentes y bueno para mostraros un poco todo esto os voy a contar un poco mi historia si no os importa o sea lo primero que tengo claro es lo que yo no soy el hecho de que yo esté aquí es es un hecho muy particular yo normalmente cuando hablo de branding no suelo tratar con grupos muy pequeños si no es con una sola persona o con una o dos personas entonces el hecho de ponerme en un escenario y hablar por los codos pues es es algo que es muy complicado para mí por tanto eso no soy yo y lo reconozco no soy un comunicador porque no tengo las cualidades necesarias para ser un comunicador tengo la experiencia realmente yo soy más esto es decir soy una persona que suele tener problemas con la garganta al poco tiempo cuando está hablando cuando llevo más de una hora pues me cuesta el el distribuir la energía de la charla y entonces llega un momento que tengo problemas de garganta y espero que cuando pase el tiempo y esté aquí con vosotros no llegue hasta ese punto ¿no? por tanto ese sí que soy yo y no pasa nada y estoy contento estoy orgulloso de desde pequeño tengo un problema de garganta bueno pero es así entonces aún así ¿por qué quiero estar aquí? ¿por qué quiero pasar cinco horas sabiendo que voy a llegar a las tres horas y voy a tener algún problema y me va a costar comunicar igual que me estaba comunicando antes? pues básicamente es por mi misión es primero porque me encanta compartir aunque no sea un experto aunque no tenga esas cualidades me encanta compartir me encanta ayudar a los demás y también me encanta mi trabajo y eso es lo que os voy a comentar ¿cómo comenzó mi trayectoria profesional? pues todo es empieza con la mimesis yo soy un niño que desde pequeño siempre tiende a dibujar a representar a copiar todo lo que ve estaba en clase básicamente fue una respuesta al aburrimiento estaba en clase me daban un tipo de asignaturas que a mí me aburrían en aquel momento la física y la química por ejemplo eran solamente cifras no era capaz de entender que si ponías en una botella un montón de bicarbonato y pasaba no sé qué pues eso generaba una reacción lo cual eso es divertido en aquella época la física y la química eran tres más dos igual a no sé cuántos por tanto yo me aburrí en esas clases mi respuesta natural era coger el libro y llenarlo de dibujos lo cual me encantaba luego mi padre también tenía una colección de cuentos que eran que se llamaban Pantera Negra había ido poco a poco recopilando esos cuentos y me encantaba el personaje contaba historias con las que yo me sentía muy identificado me encantaba Dalí me encantaba Velázquez eran representaban cosas que yo para mí eran imposibles de representar y yo intentaba copiarlas cogía a todos mis amigos a lo mejor y los metía en un cuadro en el cuadro de las lanzas intentaba hacerlo lo más parecido posible con un solo color pero sobre todo me encantaba Mortadeli Filemón entonces yo dibujaba mis historias utilizando personajes como Mortadeli Filemón hasta que llegó un día que haciendo todo eso que era lo que a mí me gustaba conocí a un dibujante que trabajaba en Barcelona y que trabajaba para agencias internacionales y me comentó hombre tú lo haces bastante bien ¿por qué no te vienes a Barcelona y contactas con con mi agencia y así bueno yo te voy enseñando un poco las técnicas pero como tienes te emociona lo que haces me encantaría enseñarte o sea imaginaos solamente ya desde el principio solo por el hecho de que a mí eso me gustase automáticamente generaba en otros el deseo de ayudar que eso es uno de los aspectos importantes en una empresa es igual que cuando nosotros estábamos en Apple o sea con Apple al principio solo por ver la emoción que transmitía los representantes de Apple en aquel momento Steve Jobs cuando todavía no era nada a nosotros nos daban ganas de ayudar y me fui a Barcelona pero ¿qué pasó? en Barcelona me encontré un panorama sombrío las cosas no eran lo que yo pensaba yo pensaba que iba a llegar allí iba a tener las puertas abiertas para todo pero no había una crisis sobre todo para los dibujantes el mundo del cómic estaba dejando de ser lo que era la gente ya no le interesaba el cómic ni el bélico ni el de aventura ni el romántico y todo ese tipo de cosas empezaba a surgir otro tipo de cómic que era adulto por tanto todas las agencias que me había propuesto este amigo para trabajar estaban quebrando la mayoría de los dibujantes estaban sin trabajo y yo llegué en ese punto crítico pero yo tenía tanta ilusión que no se me ocurrió en ningún momento pensar que aquello era una crisis yo me fui de agencia en agencia hasta pues hasta que encontré la opción más adecuada llegué a un estudio y ahí me dijeron mira aquí no hay trabajo pero tú tienes un estilo que podría funcionar en una empresa que están empezando a hacer Disney que empiezan a hacer una serie de cosas y no sé qué y dije pues voy para allá y y fui y fui a Disney fui a una empresa de Disney que trabajaba para Disney Europa había un grupo de dibujantes que yo para mí eran de lo mejor de de lo mejor de Europa y me propusieron entrar a trabajar con ellos y ayudar curiosamente muchos de los dibujantes que trabajaban conmigo no pudieron volver a trabajar algunos incluso se plantearon el trabajar como secretarios y cosas así porque de secretario había trabajo pero como dibujante no había trabajo en cambio a mí me dieron trabajo yo me imagino que sería por esa emoción que yo tenía ellos para ellos el mundo era un mundo que estaba colapsado colapsándose y que iba estaba a punto de terminar para mí era un mundo que estaba empezando y esa emoción yo creo que fue la que hizo que a mí me dieran trabajo en cambio ellos no cuando ellos eran profesionales y yo no lo que pasa que yo me di cuenta en aquel momento que eso no era cualquier cosa es decir que yo tenía que el mundo era diferente que no solamente era copiar que el mundo de Disney era más complejo que había que visualizar las cosas antes de antes de dibujar que había que imaginarse los personajes como en tres dimensiones además que había toda la historia tenía a grandes maestros como referencia como Carl Bars que fue el iniciador del mundo del cómic de los personajes Disney un mundo en el que habría grandes obras maestras que se podrían comparar con cualquiera de las obras que tienen los artistas más grandes de la historia muchas de las obras por ejemplo de la película Pinocho son consideradas obras de arte pero en cambio mis ideas propias parecía que no tenían valor este fue uno de los primeros personajes que yo hice de Disney y no fue aceptado por la compañía pero curiosamente los dibujantes del estudio sí que lo aceptaron y lo pusieron y lo colgaron en la sala pero la empresa que era lo que a mí me importaba no me aceptaba no aceptaba este tipo de imagen la imagen Disney era una imagen arcaica de los que se había creado en los 40 y había ido funcionando hacia los 40 es decir Disney también estaba en decadencia lo único que no estaba en decadencia eran los personajes Donald Mickey eran cosas que se habían creado que tenían tanta potencia y tanto valor que no habían perdido su fuerza pero la empresa como tal no hacía películas buenas en aquel momento la película más potente que hicieron en ese momento eran los rescatadores o algo así que yo no sé cuántos de vosotros la conocéis la conocéis toda pero era los rescatadores era una película pero que no ha tenido tanta trascendencia como por ejemplo la sirenita o rey león o algo así en cambio yo quería proponer cosas nuevas una forma diferente de ver a los personajes más real y no eran aceptadas mis ideas claro aquello te generaba fue la primera vez que yo empecé a tener una especie como de crisis la crisis era ¿por qué a mí me cuesta tanto y en cambio a otros no? todos los que habían allí se adaptaban seguían la línea que les iban marcando pero yo quería proponer cosas nuevas y eso no era aceptado entonces empecé a averiguar empecé me parecía que es que no me concentraba bien empecé a meditar me fui a India y en ese movimiento eso es un tren en ese movimiento empecé a trabajar empecé a trabajar para la ONU en todo ese trasiego me di cuenta de varias cosas que me hicieron cambiar un poco la forma de ver lo que era Disney en primer lugar me di cuenta de que el mundo no era lo que yo pensaba que era un mundo diferente el mundo que yo veía aquí era un mundo ficticio cuando llegas allí y te viene una persona con malaria o con lepra y te pide y te tira así del pantalón y te pide o cuando ves a una persona que está tirada en la calle que está cortada por aquí pero constantemente ese tipo de cosas cuando ves la pobreza que hay cuando ves que que la gente se gana la vida como como peluqueros sentados en la calle así sentados en el suelo la peluquería allí era esto una persona aquí la otra sentada igual y le iba haciendo ¿no? cuando ves todas esas cosas te das cuenta que que el mundo no era lo que tú pensabas y que y que debería la verdad es que debería de plantearme las cosas por qué quería yo tener por qué me importaba tener una imagen en Disney por qué quería tener un coche por qué quería vestir de tal manera todo aquello fueron cosas que me planteé en aquel momento y que me ayudaron muchísimo tanto que cuando vine a España de nuevo me importaba un bledo trabajar para Disney y vi en el periódico una oferta para trabajar en la editorial Anaya y y ahí y eso es lo que hice lancé la oferta con una seguridad increíble de que yo como dibujante que había trabajado para Disney iba a tener un éxito sorprendente como dibujante y como y como maquetista en aquella época también yo empezaba a utilizar los Mac cosa que muy pocos hacían en el mundo aparte de Anaya el Quad Express que es uno de los programas que se utilizaban para la maquetación no los utilizaba ese programa no lo utilizaba casi nadie hoy en día se utiliza el InDesign pero el Quad Express era el programa de maquetación por excelencia la editorial Anaya sí lo curioso de trabajar allí es que me encontré con un rechazo total hacia el mundo Disney es decir Disney era algo inferior como para un dibujante allí lo que se valoraba era la búsqueda de un mundo onírico de un mundo surrealista un personaje más personal unas ideas más personales por tanto dejo de trabajar en Disney y me enfoco en ese nuevo camino después de eso empiezo a trabajar como publicista trabajo para DDB para varias agencias donde el dibujo venía muy bien porque te ayudaba fácilmente poder generar ideas y conceptos con un solo trazo ¿no? DDB es decir para mí el mundo del dibujo empezaba a expandirse ya no era solamente trabajar y hacer personajes de una manera increíble sino que era había algo más hasta que fui a Londres y en Londres encontré un mundo completamente diferente es el mundo del self management colaboraciones en la ONU como facilitador de grupos mindfulness branding es decir empecé a entrar en un mundo de conceptos y de ideas que no tenía nada que ver con el dibujo de hecho en aquel momento conocí un libro que muchos de vosotros conoceréis que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Comby ¿habéis oído hablar de él? Stephen Comby aparte de ti ¿cuántos habéis oído hablar de Stephen Comby? muy pocos realmente Stephen Comby fue uno de los iniciadores de lo que es el mundo del coaching y del desarrollo de las empresas desde el punto de vista de la sabiduría más que desde el punto de vista del liderazgo o sea él hablaba de un liderazgo basado en sabiduría más que un liderazgo basado en en la fuerza en el en principios que se utilizaban en la época de la revolución industrial él decía que existían como cuatro eras bueno no lo decía él pero él utilizaba ese concepto una era la era del cazador y el agricultor otra era la era de la revolución industrial otra la era de la información y el conocimiento y otra la era de la sabiduría muchos pensamos y muchos comentan que ahora mismo estamos en la época en la era de la información y el conocimiento pero él decía que no que estábamos entrando en la época de la sabiduría que aquellos que van a triunfar en el futuro serán aquellos que utilicen la sabiduría primigenia la sabiduría que tenemos en lo más profundo la sabiduría que utilizaban nuestros ancestros aquellos que se consideraban sabios una de sus frases más populares y que a mí más me impactó era la del hábito número 9 que era deja este mundo mejor de lo que estaba cuando llegaste yo creo que esto dice muchísimas cosas que después las analizaremos otra de las cosas que este personaje a mí me inspiró fue la idea o el concepto de ver las cosas desde dos puntos de vista por ejemplo esta imagen la habréis visto vosotros ya ¿no? o sea vemos ¿todos habéis visto conocéis esta imagen? es decir hay dos maneras de ver a una mujer pues después gracias a eso me doy cuenta de que el mundo del diseño gráfico y del mundo de la empresa es un mundo que tiene una serie de necesidades que yo puedo aportar algo en ese mundo sobre todo gracias al dibujo y gracias a todos los cursos y el trabajo que había estado hecho en Londres y empecé me saqué el título de artes y oficios más que nada por no ser un intruso en este mundo y y empecé a trabajar y curiosamente en ese momento Disney se empieza a interesar por mí es curioso cómo son las cosas en el momento que yo me desapego en el momento que yo dejo de buscar conseguir algo en ese momento ese algo viene a por mí es como la idea de la sombra vas persiguiendo la sombra y la sombra se aleja pero cuando tú te vas la sombra te persigue pues algo así es la sensación que yo tuve pero no sólo eso curiosamente el hecho de haberme alejado tanto me había ayudado a dibujar mucho mejor y en ese momento trabajé para películas como Hércules como Tarzán es decir son películas que tienen aparte de que un trasfondo mucho más complejo y un guión y una historia mucho más compleja que las historias anteriores fueron películas que ayudaron a Disney a salir de la crisis y y tenían una carga emocional fortísima pero ahí yo ya no estaba interesado yo sabía muchísimas más cosas había aprendido que existía conceptualización había sabía que existía publicidad por tanto eso ya no me interesaba solamente me parecía interesante trabajar como dibujante pero no pero lo que me ofrecía parecía como que estaba fuera de de algo que yo de una voz o sea había como una voz interna que me estaba diciendo que eso no era lo que a mí me iba a hacer feliz por tanto decidí seguir cantándome por el mundo de la imagen y por el mundo de la marca y por el mundo de la publicidad creamos marcas como Bishun Clicker además era era muchísimo más emocionante porque mientras que para dibujar una historia de Donald tú tenías que colocarte en un pedacito así de papel y de ahí sacar todo en un en el mundo del branding tenía podía ir y conocer las empresas como si fueran mis propias empresas por ejemplo en Clicker íbamos a los hangares de los aviones veíamos como construían los aviones nosotros yo incluso les enseñaba y les dirigía a los propios diseñadores de de Iberia te permitía entrar en el mundo de la moda esta es una de los hangares te permitía participar en empresas de las más antiguas de España y todo esto que veis aquí pues era parte de ese mundo ¿no? pero además de eso el dejarme guiar por decirlo de alguna manera por esa voz interior no solamente me hizo experimentar nuevas cosas me hizo conocer nuevos mundos sino que me permitió crear ideas personales propuestas personales crear un nuevo una reproducir todos mis pensamientos en una y los conceptos que yo imaginaba mentalmente en obras de arte y creé una nueva línea de arte que era el proyecto Living Together Apart un proyecto en el que yo me imaginaba a las personas en el que observaba como las personas desean estar juntas para sentirse especiales pero luego necesitan separarse para seguir siendo especiales hay como una especie de dicotomía necesitamos a los demás pero a la vez necesitamos estar solos y este proyecto pues iba sobre eso me ayudó a entender que para el arte que no es necesaria la imagen que con el color por ejemplo es suficiente que con los sentimientos uno puede expresar arte me ayudó a entender que la complejidad no es suficiente que una idea puede transmitirse solamente con cuatro rayas con una sola mancha que incluso no es el lápiz el único elemento que te permite hacer arte sino que incluso con tierra o con cualquier material podrías crear una obra de arte me ayudó a entender también que arte no es no es solamente una imagen que puede ser que puede ser una idea que en realidad arte es lo que el propio artista quiere que sea arte y el punto más extremo es el hecho de crear de utilizar un readymade es decir el hecho de que yo coja una imagen ya hecha y la ponga en un marco puede llegar a ser arte son conceptos que hay gente que puede entender y hay gente que no pero pero os puedo asegurar que entra dentro del mundo de lo que podría ser arte de hecho arte puede ser lo que uno quiera que sea arte por ejemplo esta obra se titula Oktri que es un olmo en su momento generó muchísima controversia en el Reino Unido pero pero tiene su sentido es decir lo que el artista en aquel momento intentaba expresar era que las ideas eran tenían algo mucho más trascendente de lo que uno se puede imaginar que el hecho de pintar por el hecho de pintar o el hecho de tener un logo por el hecho de tener un logo no es tan importante lo importante es la idea que hay detrás ¿entendéis por donde voy? de hecho incluso una frase puede ser arte y eso tiene que ver también con muchas empresas con muchas marcas muchas marcas son más el concepto que el propio logo por ejemplo la imagen que yo tenía de Coca-Cola no era el logo cuando yo era pequeño no era el logo sino que era la chispa de la vida por tanto eso es lo que hay y esto me llevó a desarrollar toda esta una exposición relacionada con todo esto que había aprendido os lo enseño simplemente para que tengáis una idea de hasta donde se puede llegar desde el mundo del dibujo en los libros solo por el hecho que te gusta hasta pues esto que es un mural de más de 200 metros cuadrados hecho en el centro de Alicante pero la clave de todo esto ¿qué es? es algo que yo llegué a definir cuando ya pasó el tiempo y era a mí lo que cuando yo conseguí reproducir los sentimientos que yo tenía y que eran la clave y un poco la guía que me estaba a mí moviendo y era lo que se define el Mission Statement mi Mission Statement era ayudar a las personas empresas e instituciones a aclarar y definir su visión sus valores y a construir una identidad de marca una de las partes la segunda aportar un poco de novedad belleza y originalidad en el mundo y la tercera inspirar de forma positiva pero realista creando impactos positivos que aporten un poco de sentido al mundo de alguna manera esto es lo que yo identifico que me dice mi voz interior y aquí lo he intentado plasmar en mi Mission Statement por supuesto que el Mission Statement a veces es difícil el Mission Statement es un poco como el es el enunciado que yo hago de mis pretensiones como persona y como artista es lo que Estados Unidos hicieron por ejemplo con la declaración de la independencia que en realidad se llama Independence Statement es más o menos la declaración de qué es lo que como Estados Unidos quiero hacer en el futuro pues aquí eso es lo que yo hice intentar representar en unas cuantas frases todo lo que yo quería y esto me llevó pues a mi marca es una marca que está compuesta por una tipografía y un acrónimo de lo que es mi nombre y mi estudio y una imagen que es un símbolo o un isotipo que es lo que se denomina para ese tipo de imágenes que en un momento dado podrían convertirse en una marca entera como por ejemplo el símbolo de Nike en realidad mi isotipo tiene que ver con mi viaje a India y se relaciona con los elefantes ya que el elefante para mí es un pues es un un animal que transmite sabiduría en India es considerado como un elemento de buena suerte fortaleza memoria ayuda a las personas cuando no tienen problemas y creo que genera impactos positivos y ese es el resultado por tanto lo que ahora lo que ahora mismo he hecho ha sido crear mi propio branding con vosotros mi branding personal es decir ahora me conocéis un poco más no sé exactamente cuál es el impacto que habré generado en vosotros no sé exactamente hasta qué punto tendréis una buena o mala imagen de mí lo que sí que está claro es que ahora mismo os he influenciado de una forma positiva o negativa y he empezado a crear en vuestra mente una serie de de sentimientos y de y de emociones que os hacen tener más o menos una idea de quién soy yo eso que estáis viendo ahora de mí que antes no conocíais cuando he entrado en la sala eso es lo que es el branding ¿se entiende más o menos? ¿os gustaría comentar algo de todo esto? ¿os parece que que es algo que llevaría mucho tiempo? o sea el branding es algo que se genera a lo largo del tiempo el branding personal es una cosa que uno puede conseguir en dos días por ejemplo hay personas que piensan que el branding es coger crear un bravatar tener un blog tener tu página web y tener un un merchandising y una y una papelería corporativa ¿qué pensáis vosotros? ¿es suficiente con eso? ¿no? eso que yo comenté es la parte la parte difícil es la previa de conocer cómo saber qué quieres los objetivos tu visión la vida y cómo transmitir eso con una auténtica idea lo demás al final puedes hacerlo o echar más a los profesionales que te puedan una vez que tú sabes quién eres te ve en forma digamos de cara a los demás si yo hubiera seguido trabajando en Disney ¿crees que hubiera sido hubiera podido comunicar esto con ganas y hubiera podido haber hecho las cosas que he hecho? nunca se sabe pero yo creo que no la parte de tu personalidad evolucionó totalmente paralela a tu proyección profesional que fuiste variando tu personalidad también y tus gustos y tu dirección en cuanto tuviste experiencias diferentes fuiste adquiriendo conocimientos y nuevas experiencias si no al mejor no acabarías como estaba si no hubieras ido a la India si no hubieras estado en contacto con otro tipo de sensaciones internas tuyas claro exactamente eso es un ejemplo muy parecido a lo que estábamos bueno a Apple lo echaron pero bueno lo echaron pero también se fue porque quiso porque se podría haber quedado tenía acciones de la callar pero una parte de de la empresa ¿qué quiere decir que? yo creo que se le dio más en tanto a la empresa pero esto de que no se hablamos cuando volvió fue como que al cabo de unos 10 15 o 20 años las cosas se pueden leer desde que le das una parte mítica y a todo haces 5 6 o 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 yo creo que lo suyo ha sido voluntario e involuntario porque por un lado muy bien aprovechado por un lado él quiso crear una imagen pero yo yo no creo que él hiciera un esfuerzo al menos esa es la sensación que yo tenía yo no creo que él hiciera un esfuerzo para que se le percibiera de una manera yo creo que él simplemente comentaba lo que estaba buscando de una forma pasional ni más ni menos porque le encantaba lo que estaba haciendo hoy en día hoy en día es cuando cuando Apple lo 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 usa como 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 un logo a él sí hoy lo han lo han lo han transformado en un en un en un icono y lo sacan ya como muerto pero es igual o sea lo siguen sacando en las presentaciones sí, sí, sí o sea al final cuando sacan productos que no tienen pues nada que ver con con su filosofía pero es igual o sea son productos que van en contra de su filosofía con un reloj con un con un móvil con pantallas y con con el tamaño que es en contra de lo que os decía pero no es igual ahí sacan su foto y la presentan y acercando la otra haciendo Sanskrit ahí estamos todos contigo o sea es un es un es un ejemplo de de un branding pero ya ya he llevado a de hecho de hecho ahora mismo Apple es la marca número uno en la lista de de empresas más potentes ¿no? como marca de Interbrand como veis el frío está haciendo ya que la garganta me esté fallando se podría se podría decir que se bajara un poco ¿tenéis frío vosotros? es que estoy ya empezando a pues me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio y luego hacemos un corte ¿no? un parón y salimos a tomar algo estirar un poco las piernas ¿vale? pero me gustaría un pequeño ejercicio para empezar ¿no? que me gustaría que que pensáis en un animal el animal con el que más os identifiquéis podéis pensar tres quiero que los escribáis cada uno pensar cuál es el el primero que os venga a la mente ¿no? no dejar que vuestros pensamientos razonen demasiado uy me atrae una rata no sé por qué no sé yo a ver en India hay un hay un templo para ratas donde les dan de comer y todo o sea hay personas para las que una rata tiene cierta cierto misticismo ¿no? y espiritualidad por tanto tiene algo ¿no? en China la rata es un animal inteligente y forma parte del horóscopo chino ¿no? quién sabe o sea lo que no quiero es que penséis y razonéis demasiado de si este será un animal si no lo tenéis cinco minutos para escribir los tres animales con los que más os identificáis los tres primeros que os vengan a la mente y que pongáis si es posible al lado ¿cuáles son las cualidades que veis en ellos? a ver estamos empezando este es el primer paso para para cambiar nuestra forma de ver las cosas y empezar a pensar en valores y bueno gracias os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo de identificaros con un animal porque no es normal o sea uno no se no busca identificarse con un animal me ha encantado y me y me llama mucho la atención ver cómo muchos de vosotros habéis hablado del perro del lobo y de valores como fidelidad y como también os gustan mucho los felinos pero bueno de esto hablaremos luego vamos a hacer un descanso después del descanso profundizaremos más en esto vamos a hacer un ejercicio que es muy interesante y que ayuda muchísimo a redefinir un poco y a formar la imagen de lo que va a hacer que en el futuro tengamos éxito con cualquier proyecto que nosotros por lo menos éxito a nivel de branding y después hablaremos de cómo está la situación en el mundo pero me gustaría que primero habla no sé perdonar que a veces nos dedicamos tanto tiempo pero estos son normalmente procesos que yo llevo a cabo con grupos muy reducidos y como quiero que os llevéis a casa el máximo de este taller intento pues que todos participéis y que todos saquéis perdonar también por lo de la garganta pero es que es así estamos aquí en 10-15 minutos bueno hemos empezado a ver o a definir lo que se supone que es una marca y lo que no más o menos creo que se entiende ¿no? que una marca no es un logo eso empezamos a verlo que no es no es un no es un nombre que no es un anuncio publicitario más o menos eso se entiende y más y entendemos también lo que es la marca personal como la idea de marca se puede adaptar a uno mismo y no solamente a productos y demás y sobre todo lo que es importante es que cuando pensemos en marca por favor poneros ir sentándolos pero siempre con un asiento entre uno y otro para que porque no quiero que copiéis en esta nueva fase sobre todo uno de los aspectos que es esencial a la hora de crear marcas sobre todo a la hora de crear una imagen visual es tener en cuenta una de las cosas que hacían en Disney y era lo de utilizar las tres habitaciones en Disney había como tres habitaciones definidas una era la habitación de los sueños otra la habitación del análisis y otra era la habitación de la crítica cuando los artistas se sentaban en una de las habitaciones por ejemplo la habitación de los sueños ahí no estaba permitido ni analizar ni criticar ese es el momento para dejar que la mente huele para para permitir que las ideas surjan libremente y eso es esencial tanto a la hora de crear una una marca como para crear cualquier nueva propuesta de negocio o cualquier tipo de creatividad uno de los problemas más gordos con los que me he encontrado yo en las agencias de publicidad era la falta o la incapacidad de algunos de los participantes de diferenciar estas cosas es decir cuando estábamos en el momento de crear ideas lo que a veces se conoce como el brainstorming parecía como si estuvieran hechos para en ese momento empezar a criticar por ejemplo uno daba una idea se me ha ocurrido poner una silla en tal lugar y automáticamente esa persona decía eso es imposible muy mal ese momento es para crear es el momento para pensar es el momento para permitirse a uno mismo decir lo que le venga en gana esa era la habitación de los sueños ya pasaríamos luego a la habitación del análisis o incluso a la habitación de la crítica ¿vale? entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser una especie de ejercicio que nos de alguna manera vamos ya a meternos en el mundo de la marca personal de nuestra propia marca y ahora os explicaré por qué bueno a ver si soy capaz de hablar de una manera que cuando hable no haga daño mi garganta porque ya se ha visto afectada antes es que esto era el polo norte de hecho he venido por ahí bajo y va más o menos bien pero ha sido subir aquí arriba y bueno esto era otra cosa bueno vamos a hacer un ejercicio primero voy a explicar un poco cuál es la esencia de las marcas después vamos a hacer un ejercicio y dependiendo del tiempo que nos dé luego hablaremos sobre la situación actual de las marcas si os parece ¿vale? más o menos esto es lo que yo denomino el círculo de la marca esto es lo que muchas de las personas que conocemos entienden como marca es decir es lo que percibimos una marca basada en los soportes publicitarios que veréis aquí el tono con que se publicita una marca o una persona que es la identidad sonora no solamente el tono sino también los sonidos que son digamos propios de la marca por ejemplo cuando entráis en Renfe hay un sonido característico que es ta 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 la habéis oído ¿no? las imágenes que transmite la marca el tipo de personas que normalmente están en torno a la marca el tipo de modelos si por ejemplo observáis el tono de imágenes que utiliza United Colors o Benetton es un mundo multiracial con modelos que tienen un cierto estilo pero siempre con diferentes colores de piel etcétera ¿no? en cambio por ejemplo el corte inglés es diferente utiliza personajes famosos y demás cada uno utiliza un tipo de imágenes y eso es lo que a nosotros nos permite detectar también la imagen nos permite detectar con qué tipo de marca nos estamos enfrentando el branding digital que es lo que os contaba antes es como yo me expreso en las redes es la página web es la papel el 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 gravatar que no sé si gravatar no sé si lo conocéis que es como una especie de marca que aparece en todos los lugares en todas las páginas digitales y y nuestra presencia en las redes sociales en cualquier tipo de redes sociales y luego lo que es el marketing que es el posicionamiento de la marca más o menos ahora no vamos a entrar en esto porque no es nuestro no se trata de esto pero quiero más o menos que tengáis una idea ¿no? de lo que es cada una de las esta es la más o menos la imagen que solíamos tener de lo que son las marcas hoy en día la imagen se ha ampliado ya no se visualiza únicamente el aspecto externo de la marca como por ejemplo antes que Coca-Cola era solo la chispa de la vida ahora ya se ven otro tipo de cosas ¿no? por ejemplo la imagen corporativa es decir si esa marca está bien construida la gente cada día sabe más de marcas entonces si sabes una imagen es moderna si no cada día se tiene más conocimiento antes simplemente colocabas el título más o menos bien dibujado y ya dabas una imagen hoy en día la forma en que se combine todo eso es esencial sobre todo si queremos diferenciarnos porque uno de los mayores problemas que están sucediendo es que en las escuelas de diseño se enseña a copiar y muchos de los diseñadores lo que hacen es copiar otras marcas por ejemplo un problema muy gordo que me he encontrado yo en algunas de las empresas con las que he trabajado es que el directivo o el ejecutivo o el director de marketing lo que nos proponía era hacer una marca parecida a esta y eso es un error gravísimo porque si yo hago una marca que se parece a esta lo que va a suceder es que en un momento dado me encuentre con ella eso sucedió en Barcelona en una empresa de comunicación que se llamaba Ono Comunicación en aquel momento Ono no se había establecido en España y a ellos a ellos le gustó Ono porque lo habían visto en otro entonces Ono vino y también se llamó Ono entonces empezó a haber un conflicto de marcas al final Ono compró los derechos y demás y se quedó con todo el sonido y la imagen de lo que era la palabra Ono pero ese tipo de cosas pasan y te las puedes encontrar en un momento dado hoy en día por ejemplo para encontrar un nombre a veces nos tiramos un mes para poder encontrar un nombre que sea diferenciador y luego lo pones en el buscador de Google y te aparece es muy difícil o sea te aparece porque lo están diciendo en Tailandia por tanto es muy difícil el diferenciarse y el buscar una imagen que sea diferenciadora es esencial porque un día te vas a encontrar con eso una marca como la que antes os enseñaba India que empieza a expandirse y resulta que se llama como la tuya o tiene una imagen igual que la tuya por eso eso es esencial otro los recursos humanos cada día más la situación de los trabajadores en la empresa es básica para la imagen que transmite la empresa las nuevas empresas las empresas que están enriqueciéndose y que están llegando más rápido a la cúspide son empresas que tratan muy bien a sus trabajadores el trabajador habla muy bien de la empresa porque es feliz en la empresa y no solo eso sino que además hace gala de la empresa y habla bien en las redes de la empresa por tanto hace publicidad de la empresa esa es una imagen esencial Google por ejemplo lo practica y la mayoría de las empresas que yo he visto que practican ese modelo incluso un modelo que es casi un modelo sin sin dirección es un modelo donde cada uno sabe lo que tiene que hacer son los modelos que están triunfando por tanto es importante tener en cuenta que eso es lo que está pasando luego los proveedores yo conozco algunas empresas que tratan muy mal a sus proveedores y cuando a veces vas tú por detrás y hablas con esos proveedores esos proveedores echan pestes de la empresa y eso no crea una buena imagen a la hora de yo contratar o asociarme con esa empresa si ese proveedor me habla así en mí seguramente genera dudas luego los clientes el servicio está muy bien vender y en un momento dado hacer una gran venta de muchos millones pero si luego después no hay un servicio postventa si yo no trato bien a los clientes si no tengo un servicio de atención al cliente si no cuido a los clientes en esencia el cliente no volverá o hablará mal de mí y eso luego se visualiza en las redes hay muchísimas hay una empresa con la que empezamos a trabajar nosotros que tenían un problema de imagen en las redes sociales bueno en las redes en general y era que cuando ponías el nombre todas lo que solía salir en Google eran pues malas experiencias de trabajadores que habían estado o clientes que habían trabajado en la empresa y tuvieron que hacer un grandísimo esfuerzo por cambiar esa imagen y después las instalaciones a veces no le damos importancia a la imagen que transmite el lugar donde yo estoy trabajando el lugar donde uno va y es esencial no es lo mismo ir al aseo y encontrar un aseo en una situación precaria que entrar a un aseo y encontrar un aseo en perfectas condiciones ni la sensación que da por ejemplo las instalaciones si es moderna si no si es cómodo si los asientos son cómodos si transmite un buen color si no si la imagen está en sintonía con la imagen corporativa y demás por tanto este es otro de los aspectos que cada día es más importante en la imagen corporativa o sea ya no es solamente lo que antes pensábamos que era esto y los soportes de publicidad ahora la cosa se va ampliando y aquel que sabe reconocer todas estas cosas es más poderoso a veces no tienes por qué ser un Apple para poder llevar a cabo todo eso con que lleves cuidado solamente en tu despacho en tu mesa de trabajo automáticamente creas la diferencia el hecho de poner una plantita yo sé hay trabajadores que en las empresas sobresalen por ese tipo de cosas mientras todas las las mesas pues están llenas de papeles y llenas de cosas y cosas y cajas que están por debajo estos lo tienen todo súper organizado limpio con su plantita con su cosa y eso genera una buena sensación al menos una sensación porque yo conozco un cliente que me decía que a él le encantaba ver las mesas llenas de cosas porque eso significaba que había trabajo todo depende de lo que nosotros queremos expresar ¿vale? pero otro de los aspectos también importantes y que generan confianza en la empresa es hasta qué punto yo soy coherente con mi promesa de marca es decir si yo digo que quiero mejorar las vidas de los demás como hace Apple y no soy coherente con eso y les creo problemas por ejemplo eso es una cosa que hacen muchas empresas de telefonía las empresas de telefonía prometen que te van a solucionar la vida pero el contratar una empresa de telefonía o cambiarse o hacer un cambio en las tarifas muchas de las veces es un sin vivir yo he llegado a estar dos meses hasta que más o menos he solucionado un problema que he tenido con una empresa de telefonía por tanto eso no está cumplimentando no está alineándose con su promesa de marca y eso es esencial ¿qué pasa? pues que hay foros ahora mismo que debaten el tema de las empresas de telefonía y que hablan sobre los problemas que están teniendo por tanto ahora mismo es uno de los aspectos que más que es central y que está muy ligado con lo que podríamos denominar el alma de la marca el alma de la marca es la esencia de la marca es la clave es el centro es aquello que mueve es aquello que nos hace levantarnos que nos hace a nosotros levantarnos por la mañana con ganas y hace que los demás quieran venir a trabajar conmigo y no penséis que esto es una tontería la mayoría de las empresas de hoy en día son lo que son gracias a que han tenido un líder que tenía que sabía expresar el alma de la marca es decir que tenía un alma son empresas que han sido creadas gracias al alma de un líder no son empresas en las que uno ha decidido hacerse rico y ya está no son empresas que han partido de una emoción de una pasión eso es el branding personal por ejemplo lo que nosotros vemos de Apple ahora mismo es que es una marca simpática de hecho esto es importantísimo si queremos triunfar llegar lejos con una de nuestras marcas transmitir lo que transmite Apple no porque es Apple sino porque son una serie de valores que podrían funcionar en todas las cosas que hagamos en nuestra vida ser simpático es esencial ser consistente ser simpático desde todos los puntos de vista desde la primera llamada que ha dado por teléfono hasta el momento en que me hacen una devolución de un producto ser consistente es decir mantenerse ser coherente con lo que yo propongo y lo que y lo que está recibiendo el cliente ser memorable ser diferente hacer aquello que más me gusta a mí mejorar constantemente no quedarte en que un producto ya está funcionando porque existen estudios que demuestran que las marcas siguen como una especie de S que bien se ve ahora y esas S que son algo así es decir tienen un comienzo más o menos normal suben pero luego tienden a bajar las marcas estos estudios demuestran que la marca en ese momento debería de empezar a buscar nuevas ideas nuevas oportunidades y volver a crear una S es decir las marcas no se mueven por una en un proceso de ascensión constante de ascensión constante sino que se mueven en una forma de S y en el momento en que notamos que nuestra marca está empezando a estabilizarse es cuando hay que empezar a subir y luego la forma de comunicar que es comunicar con pasión pero la esencia de todo esto es esto hacer aquello que más te gusta o amas es decir sé simpático sé consistente sé memorable sé diférenciate haz aquello que más te gusta o amas mejora constantemente y comunica con pasión esta es la esencia de una marca líder hoy en día pero la esencia el alma de la marca parte de esto de hacer lo que a mí más me gusta y eso eso se ve en personajes o en empresas como Apple por ejemplo Steve Jobs o sea Apple no es lo que es porque es una buena marca y ya está o porque se hace un buen producto Apple es lo que es porque Steve Jobs era un apasionado de lo que hacía y hay ejemplos por ejemplo Trip Huckins decía Steve tiene una increíble capacidad para movilizar a la gente hacia una causa como dibujando un objetivo como dibujando un objetivo cósmico increíble decía vamos a hacer un hueco en el universo lo haremos tan importante que va a hacer mella en el universo esa era su forma de actuar ¿el qué? yo creo que la gente lo que ve es que ha fallado el aspecto wow es decir wow no se ha fallado el efecto sorpresa es decir ha faltado algo que lo diferencie de la competencia porque lo que han presentado todo era muy parecido pasa que eso no quiere decir que sea malo yo para mí que ahora mismo Apple está en este proceso y como no se reinventen van a ir hacia abajo pero de momento están todavía arriba este tipo de marcas son así son marcas que tienen que moverse a una velocidad increíble y tienen que y tienen que que activar sus recursos para eso aquí ahora mismo no está Steve Jobs y Steve Jobs era el que hacía que todo eso era el que generaba el cambio digamos por ejemplo Saronabi decía nuestra visión era cambiar el mundo poniendo los ordenadores en las manos de la gente como nos sentíamos como David luchando contra Goliat a ver ahora no sabemos cuál es la misión de los nuevos CEOs de la marca me gustaría saberlo un día sentarme a hablar con él y ver cuál es su su visión a lo mejor su idea ahora es otra y es mantenerse o crear algo bueno que se mantenga en el tiempo y que no sobresalga tanto pero como de momento en lo único que nos basamos o la única referencia que tenemos en la anterior pues buscamos eso también dice cuando Steve cree en algo el poder de esa visión literalmente puede barrer de un lado las objeciones o los problemas simplemente dejan de existir o sea que y decía que nadie se habría unido a Jobs si no se hubiera inspirado por su visión es decir que que la esencia las almas de la marca de las marcas no son el producto en sí no son el logo en sí son las personas y es por eso que creo que es esencial que para que uno tenga éxito en una marca tenga muy claro a dónde va y tenga muy claro por qué va y que si va sea porque hay una pasión que le mueve por dentro entonces teniendo en cuenta esto vamos a hacer ahora un ejercicio con el que si no hay ningún problema vamos a organizar de alguna manera el principio de nuestra visión la visión a veces a ver esto normalmente este tipo de ejercicio lo suelo hacer con grupos pequeños como os he dicho entonces yo les voy ayudando pero yo creo que vosotros sois suficientemente inteligentes y tenéis las ganas que tenéis que a veces algunos líderes no las tienen porque un gran problema que tienen muchas de las empresas que hay en España es su su poca capacidad para el cambio vosotros en cambio estáis súper abiertos ahora mismo no podéis ni imaginar la de empresas con las que me he encontrado que sólo cambiar una coma de su logo ya era como si le estuvieran arrancando un brazo aunque su marca no transmitiera para nada su propia misión vosotros en cambio tenéis esa iniciativa tenéis esas ganas queréis aprender por tanto es diferente no tenéis nada que ver con eso entonces yo creo que no hace ni falta eso pero vamos a intentarlo vamos a hacer una especie de de ejercicio en el que quiero que cojáis una hoja tenéis todas hojas en blanco limpias el ejercicio es algo así como valores propósito y esto se centrará en nuestra idea de misión el alma lo que sería el alma de la marca o el alma de nosotros de lo que deberíamos de tener en cuenta para llevar a cabo una marca primero vamos a ir a este lado me gustaría que recapacitarais que estuvierais en silencio de hecho si queréis podemos hacer un ejercicio de mindfulness si no os importa y me gustaría que pensarais en las tres cosas que más os apasionan en la vida incluso de forma egoísta es decir me encanta ir rompiendo cristales pues vale me da igual que sea eso pero si te apasiona quiero que lo pongas ¿os parece bien? estamos acordaros acabamos de entrar en la habitación de los sueños entonces el peor crítico que tenemos solemos ser nosotros por tanto intentar evitar que esa parte de nosotros entre en esta habitación como antes os decía y que solamente surja la parte que sueña la parte creativa permito que salga lo que a mí me gusta aunque en un momento dado pueda decir bueno eso es una tontería coger perchas y tirarlas me da igual pero si os apasiona quiero que lo tengáis en cuenta ¿vale? entonces nos sentamos relajadamente con la espalda más o menos recta cómoda si queréis podéis cerrar los ojos y notáis como que la idea es relajar el cuerpo y de alguna manera guiar los pensamientos hacia un punto en el que la mente esté tranquila noto como que es como si estuvieras sentado en la playa relajado frente al mar con un agua agradable y noto como que esta agua toca los pies y llega hasta los tobillos y tengo la sensación de que mis tobillos relajan mis pies se relajan el agua va subiendo poco a poco y llega hasta las rodillas noto como mis piernas se van relajando hasta las rodillas poco a poco noto que el agua va subiendo por mis muslos llegando hasta las caderas poco a poco y se va relajando todo mi sistema locomotor ahora noto como el agua también cubre mis manos y se relajan mis codos se relajan el agua llega hacia mi pecho y se relaja y sube hasta mis hombros y se relajan va subiendo poco a poco y cubre mi garganta y se relaja ahora llega hasta mi nariz pasando por la boca y se relajan se relaja la lengua el paladar la nariz la nariz tapa mis orejas y se relajan sube hasta mis ojos y se relajan no necesito ver y sube hasta mi cabeza y se relaja se relajan mis pensamientos me permito a mí mismo estar en la habitación de los sueños relajado como un niño creando y sin juzgar ahora noto mi respiración como el aire pasa a través de mi garganta cuando inspiro noto el aire entrar y digo dentro para mí mismo cuando sale digo fuera cuando entra digo profundo cuando sale me lleno de plenitud cuando entra digo presente soy completamente consciente del momento presente no me importa el pasado ni el futuro disfruto de la compañía del lugar donde estoy del momento que estoy viviendo y cuando salo siento plenitud dentro fuera cuento hasta diez veces el notar de mi respiración libremente la respiración la respiración no la forzamos la permitimos que fluir simplemente la observamos y ahora pienso en tres momentos de mi vida en los que realmente he sido feliz egoístamente incluso ¿qué estaba haciendo? y ahora pienso en tres cosas que sé que si las hiciese no fallaría o en una por lo menos y ahora suavemente voy notando como que el agua va bajando baja por mis ojos mi nariz mientras tanto voy pensando en esos momentos en los que yo me sentía realmente feliz baja por mi garganta por los hombros y el pecho y con el nivel de calma instalado en el pecho escribo en el papel suavemente esas tres cosas que más me apasionan en la vida o que yo he sentido que más me han apasionado en un momento dado en este estado que hemos ganado pensar pensar si me dieran un millón de euros o si mejor dicho si ahora mismo tuviera recursos ilimitados ¿qué haría? ¿qué me gustaría hacer? para que un propósito sea un propósito uno tiene que aportar algo imaginemos que tenemos un millón de euros y los tenemos que dar en caridad para ayudar a gente para un ONG o para productos solidarios o para para un grupo solidario ¿en qué los invertiría? me los dan para darlos a quien yo quiera simplemente pasan por mí yo soy quien decide dónde invertirlo ¿en dónde lo invertirías? ahora notar como la energía va bajando poco a poco el agua va bajando y vas volviendo a notar de nuevo las partes del cuerpo las caderas las piernas los pies ¿tenéis más o menos habéis escrito más o menos las tres cosas que más os podrían apasionar? ¿lo habéis podido conseguir todos? ¿os ha costado alguno? ¿alguien le ha costado? ¿te ha costado? ¿por qué? porque no has sido capaz de visualizar es que hay veces que nos encontramos con algunas barreras que nos impiden ser honestos o ser o sea dejar permitir que salga eso ¿no? pero es que ya os digo puede ser cualquier de todas maneras ahora cuando hagamos el segundo ejercicio o el tercero creo que es veremos más o menos si es fácil o no pero lo importante es que no estamos en la habitación de los sueños lo importante es ahora permitir que la mente se relaje y que la mente vaya hacia cualquier es que puede ser cualquier tontería puede ser cuando yo era pequeño y me sentaba con mis amigos y montábamos ahí un chiringuito y vendíamos cosas que nos sobraban puede ser el día que me fui con mis amigos y estuve en la despedida de soltero de uno de mis amigos más queridos puede ser un día que simplemente estaba yo solo en la playa y me puse a dibujar puede ser cualquier cosa y tampoco tiene por qué salir ahora ¿no? pero con que detectéis una ya estaría bien ¿no hay nada que te guste hacer sin ningún tipo de obligación? ¿te gustan las motos? si hay alguna ¿no? pues apúntalas aunque no estés del todo claro es difícil ¿eh? yo también pero es que cuando llevas unos años yo yo puedo en mi caso cuando llevas un montón de años dedicados a una trayectoria profesional le en la vida digamos te has llevado por unos caminos pon 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 si son unas paredes y hace que 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 tú digas bueno yo es una energía que hay que tú te dedicas a algo y desde eso de lo que te dedicas te dices bueno y entonces a mí a mí pues de verdad que me gusta y es una pregunta que es fácil de decir pero que es súper complicada de responder pero estás pero porque analizas ahora mismo estás lo entiendo y lo entiendo y es normal pero lo importante de aquí no es que pienses en la faceta profesional solo sino también en tu vida normal te gusta ir a cazar te gusta jugar al golf te gusta que es lo que te gusta hacer de vez en cuando para liberarte más o menos lo tienes claro pues eso ahí es donde vamos sé que es difícil y esto la verdad es que uno debería de ir preguntándoselo de vez en cuando porque hasta que rompes esa barrera cuesta pero pero en principio es el comienzo tenemos aquí está el aire otra vez ¿verdad? a ver tenemos en este punto tenemos ahora los tres las tres cosas que más en principio parece que nos gustan ahora me gustaría que pensarais en una necesidad o dos que captéis que hay a vuestro alrededor por ejemplo en vuestra familia que creéis que se necesitaría en una familia o en vuestra familia en particular pero eso es un valor no creo que hablan demasiado y quitando valor sí pero vamos a pensarlo un poco más luego ahora lo comentamos pero bueno es un ejemplo María José cree que en su familia no hay comunicación no hay medios para que la familia se reúna y hable vosotros notáis en vuestra familia algún tipo de necesidad así no decírmelo de momento simplemente apuntarla necesitáis que a lo mejor las familias necesitarían hacer cosas juntos necesitarían volver de nuevo a aquellos tiempos en los que las familias no veían la tele y iban al campo y hacían actividades necesitáis que las familias necesitan más educación familiar pensáis que las familias serían mejores familias si se les enseñara a ser buenas familias digo cosas que me van surgiendo ahora mismo no de momento vamos a centrarnos en la familia no de momento os pongo estas otra podría ser si no queréis ya si queréis pasar en el trabajo qué captáis qué necesitas captáis en el trabajo pensáis que el trabajo estaría mejor si hubiera comunicación si hubiera métodos para que la gente hablara si hubiera una ayuda por ejemplo de los de las de las partes gubernamentales que ayudaran a que en los trabajos hubiera más comunicación o por otro lado pensáis que estaría bien crear más espacios de descanso más tiempo para uno ¿no? ¿qué pensáis? escribirlo no hace falta que analicéis demasiado dejar que vuestra mente que salga y apuntarlo y en vuestra bueno os dejo apuntar y ahora pensar en vuestra comunidad en la gente que os rodea en vuestro barrio ¿qué necesitaría vuestro barrio? ¿qué captáis que necesitaría vuestro barrio? ¿notáis que falta algo? estaría bien que en nuestro barrio hubiera una policía local o que hubiera centros de reuniones para los niños para que para que hicieran actividades educativas que les ayudaran en el futuro para que les ayudaran a relacionarse para que los vecinos participaran e hicieran comunidad de verdad foros de debate ¿qué pensáis que estaría bien en vuestro barrio? y ahora pensad en el mundo ¿qué creéis que le falta al mundo? ¿qué necesita este mundo? ¿qué necesidad veis que hay en este mundo? podríamos ir extenderlo a muchos aspectos pero esto es un ejercicio para que tengáis vosotros una idea de lo que es captar una necesidad un ejercicio de medida de handle en en �ören Ahora, más o menos ya tenéis una idea, ¿pensáis que esas necesidades que captáis se podrían satisfacer con vuestras pasiones? Es decir, si a vosotros os gusta hablar, ¿podríais hacer que con vuestros diálogos la gente hablara más? ¿Podéis conectar alguna pasión con alguna de las necesidades que habéis apuntado? ¿Podéis conectarlo de alguna manera? ¿Lazar una flecha, por ejemplo, o algo así? Y ahora, lo que es más, lo que es mejor, ¿creéis que con esa conexión se podría generar un negocio rentable? Tener en cuenta un dicho que hay, que es, creo que lo decía Ortega, que si en una misión no hay un beneficio, lo que surge es la melancolía. Entonces, si yo me dedico a hacer cualquier cosa pero no obtengo nada, al final lo que sucede es que me deprimo. Entonces, ¿podéis conectarlo y generar un negocio lucrativo? Si no, no pasa nada, el dinero no lo es todo. Pero, ¿se puede conectar las dos y crear un negocio lucrativo? ¿Podéis pensar en algo? En las conexiones que habéis captado, ¿no? Es decir, aquí. ¿Podéis ver más o menos esto, todo? ¿No mucho? Si lo pongo aquí, ¿se ve mejor? ¿Eh? ¿Qué no pasa? Ah, bueno, pasó por aquí. Bueno. A ver, así vamos a ir por encima, a ver si alguno de vosotros, a ver si lo hemos hecho más o menos. Hemos marcado cuál es el más importante. Ahora, me gustaría que pensarais en los valores. Que penséis en tres valores, mejor dicho, en siete valores. Si es posible, os voy a poner una lista. Si es posible, los siete valores que no romperíais o que no permitiríais dejar, ni aunque os pusieran una pistola en el cuello. Ni locos, ni locos, es decir, yo nunca le pegaría a un niño. Por tanto, el respeto hacia los niños, bueno, ni a un niño, ni a cualquiera. Por tanto, respeto hacia los demás. Eso, ni aunque me pusieran una pistola, yo iría y le pegaría a un niño. O sea, ¿qué tres cosas hay? ¿Qué siete cosas? Si no podéis siete, pues tres, ¿no? Los tres valores que en cualquier cosa que hagáis en la vida no dejaríais ni locos. Y ahora os voy a poner una lista para que tengáis una referencia, ¿vale? Siete, tenéis que definir. Se me ocurre una cosa, incluso para que nos dé un poco más de tiempo. Estamos ya casi en la una. Entonces, si queréis, hacemos un parón. Vamos al aseo cinco minutos. Vamos al aseo, quien necesita ir al aseo. Y vais dándole vueltas a esos siete valores. Porque después entiendo que esto es un proceso que requiere de mucho esfuerzo mental, ¿no? Pero cuando nos acostumbramos a utilizar este ciclo, luego todo es muchísimo más fácil. Entonces, luego vendrá el resultado de todo esto. Pero vamos tranquilamente. Si es posible que vayamos sin comentar con nadie, sería hasta mejor. Vamos y tenemos que ir al aseo, damos un paseíto, cinco minutos. Y si sois capaces, sin hablar con nadie. Y cuando volváis, si lo necesitáis, si necesitáis hablar, pues vale, ¿no? No pasa nada. Mi recomendación es que sigáis en el estado de introspección personal. Y si es posible, y si habláis, bajito. ¿Vale? Luego ya hablaremos, porque vamos a... Si nos da tiempo, haremos un poquito más de trabajo en grupo. Pero vamos a ver si da tiempo, porque andamos cortos. Ahora mismo podéis tranquilamente, despacio, ir levantando e ir al aseo o hacer un parón. Cinco minutos, ¿vale? Falta aquí. Más o menos tenéis ya resuelta la lista de siete valores que no dejaríais de lado ni aunque os pusieran una pistola. Bueno, ahora quiero que de esos siete valores escojáis los tres más importantes. ¿Vale? ¿Habéis seleccionado ya los tres? Vale, ahora quiero que de esos tres escojáis el más importante. ¿El único? ¿El único? ¿Eh? Bueno, de momento puede ser importante para ti el amor. Bueno, tenemos ya seleccionado el valor más importante y tenemos el propósito más importante, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Ahora quiero que lo unáis aquí y que pongáis el valor, por ejemplo, eficacia más más ya profundizaréis en esto, pero de momento quiero que dejéis de analizar y que utilicéis más el aspecto de la habitación de los sueños. Por ejemplo, ¿ya está? ¿Ya lo habéis puesto todos? ¿Lo habéis escrito? El valor más el el propósito. ¿Lo habéis escrito? Pues esa es el alma de vuestra marca. Esa es el alma de vuestra marca personal. Supuestamente cualquier cosa que hagáis en la que incluyáis estos dos aspectos en cualquier cosa que trabajéis con esos dos aspectos tendréis éxito. Si lográis en cualquier trabajo que vayáis a realizar incluir esos dos aspectos o lográis incluir eso en vuestro trabajo actual o en vuestra empresa actual al final eso solamente os llevará al éxito. De momento simplemente tenerlo ahí. Pero esto es como una premonición dejarlo ahí. Intentar siempre tener en cuenta estos dos aspectos. eso será el alma de vuestra marca. Cuando queréis llevar a cabo cualquier innovación cualquier nuevo negocio utilizar este sistema pero en lugar por ejemplo imaginaros que estáis en el mundo Apple o en el mundo Microsoft o en cualquier mundo y decidís crear un nuevo electrodoméstico lo que no cambiará nunca será esto es mi pasión la necesidad que yo capte será lo que cambie por ejemplo si voy a crear una nueva gama de lavadoras en base a mi pasión ¿qué necesidad capto yo que hay en las amas de casa relacionada con las lavadoras? Entonces la escribo aquí y veo de qué manera puedo unir una con otra y en base a mis valores llevar a cabo un negocio rentable funcional y efectivo ¿más o menos está claro? María tú has estado en el proceso de unir esto la idea el alma lo del alma ahora hay que sacar un valor el más importante y una y el propósito más importante y unirlos poner el propósito más el valor y eso será el alma de la marca en este caso más o menos está relacionado sin hacerlo con mucha profundidad en vuestra imagen personal es decir cualquier cosa si hacéis un blog que en el blog aseguraros que en el blog suceden las cosas que os apasionan con los valores que os apasionan si habláis en las redes sociales os movéis en las redes sociales hacerlo con las cosas que os apasionan y con los valores que os apasionan si para vosotros el valor es el respeto y habláis de forma irrespetuosa de otra gente estáis saliendo de vuestra línea por tanto no estáis siendo coherentes esa es un poco la idea de todo esto ¿se entiende más o menos? vale ahora quiero ahora viene como yo expreso todo esto ¿cómo es la voz? ¿cómo hago que mi voz se haga corporativa? para esto quiero que hagáis también otro ejercicio todo esto ya os comento que son iniciaciones en el mundo de la marca y de la marca personal desde el punto de vista del alma de la marca pero os aseguro que el proceso es un proceso exitoso y que funciona porque porque hay estudios que lo demuestran ni por mi experiencia es decir yo he visto que las empresas que son así tienen éxito y las empresas que no no tienen éxito muchas empresas de hoy en día que están utilizando métodos anteriores métodos de la revolución industrial es decir esta es mi idea venir aquí todos y trabajar que para eso os pago ese tipo de de actuación no funciona porque no están basados en el uso de todo esto la motivación si nosotros somos capaces de incluir la motivación de los trabajadores en nuestra propia empresa obtendremos muchísimo más y las empresas que lo saben lo usan Google por ejemplo lo usa si estudiáis un poquito más lo que es la empresa Google veréis que tienen hasta un departamento de mindfulness de mindfulness es decir el ejercicio que hemos hecho antes tienen una persona especializada allí para ayudar a los empleados en un momento dado de estrés que vayan se relajen y vuelvan a trabajar tienen lugares de reunión con juegos ayudan a los empleados a formarse todas estas cosas son cosas que estas empresas saben que funcionan y que hacen que una empresa sea más efectiva si el trabajador está utilizando su propósito y lo que a él le gusta para el bien de la empresa si un trabajador no encaja con el propósito no tiene sentido que esté no es que no lo echan simplemente le proponen acercarse al propósito si no pues simplemente no tiene sentido que sigas aquí ellos lo saben de hecho mirar y estudiar un poquito como funciona Google y veréis bueno ahora el ejercicio que vamos a hacer tiene que ser de estos ejercicios rápidos de segundos cinco segundos en cinco segundos quiero que me digáis teniendo en cuenta los dos los dos valores que habéis destacado o sea el valor y el propósito que habéis destacado que me digáis un color que para vosotros simbolice eso uno rápidamente bueno no voy a contar porque si no os pone nervioso pero el primer color que os venga a la mente que os motive a eso posiblemente sea solo el color con el que mejor os sintáis pues lo ponéis vale empezamos de nuevo no analizar por favor en este caso vale ¿lo habéis conseguido todos? ¿es poco tiempo? todos ¿quién no lo ha hecho? vale cinco segundos más me gustaría que escribierais un olor que simbolice eso o que con el que vosotros de verdad os sintáis bien lo he pedido venga no analicéis a lo mejor es una chorrada pero de momento dejar que surja estamos en la habitación de los sueños vale todos un sonido un sonido que recuerde o que sea el sonido que más os gusta venga venga centrarnos en vosotros va y después vamos a hablar ¿vale? tener en cuenta que lo que os voy a proponer después es que habléis con vuestro compañero vamos a hacer un ejercicio de empatía entonces va a ser vuestro compañero quien cuente cuáles vuestra cuáles son los descubrimientos a los que habéis llegado entonces es importante que tengáis muy claro lo que os estoy pidiendo ahora ¿vale? el sonido ya está ahora un coche ¿con qué coche os sentís identificados? ¿un tipo de coche o un modelo? me da igual ¿un coche? es que vamos haciendo varios ¿seis plantas? sí ahora vamos a ahora vamos a hacerlo de la planta ok ahora una planta ¿con qué planta os identificáis? planta o flor ¿un sabor? esto es un ejercicio para permitir que salgan las cosas y no analizarlas lo primero que te venga a la mente tener en cuenta que en una agencia de publicidad esto es esencial es decir si yo pongo a unos personajes en un bar tomando algo ese algo debería estar relacionado con mi marca si yo por ejemplo soy una empresa de productos biológicos no puedo poner a alguien comiendo McDonald's ¿entendéis? y ahora me gustaría que un héroe alguien que haya sido para vosotros un héroe alguien alguien al que digáis o un héroe de acción Catwoman Batman tu abuela me comentaba una una chica que conozco que para ella su madre en un momento fue una heroína porque la casa se incendió y la mujer tuvo el valor de coger bajar a la escalera y coger un extintor así de grande que pesaba mucho más que ella subirlo y apagar el fuego dice yo no sé ni de dónde sacó la energía para eso pero el caso es que lo hizo bueno ¿más o menos estáis todos? alguien que sea para vosotros heroico bueno vale 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 a ver para ti un héroe simplemente tú lo has detectado me mola Spiderman ya está ahora la cuestión es ¿tiene sentido con tu misión o sea con tu propósito y con tus valores? ¿quién tiene más sentido? ¿tu padre o Spiderman? ¿eh? vale pero quiero decir ese tipo de cosas son las que habrá que luego tener en cuenta ¿no? ¿quién? ahora bueno a ver esto es un ejercicio de creatividad ¿vale? todo esto es un ejercicio de escuchar un momento a ver esto es un ejercicio de pensamiento lateral es decir lo que estamos es saliendo de las nos estamos saliendo de la manera de pensar normal para pensar de otra manera estamos poniéndonos en un en un lugar diferente ¿no? en lugar de decir ¿qué me gusta? pero esto no me gusta espérate vale ahora para aquello que os gusta escribir me gustaría que hicierais contarais una historia con todas estas cosas que habéis sacado es decir una historia que más o menos escenifique toda la situación para que os acordéis por ejemplo me veo en una montaña en la que huele a hierba cortada aparece un maserati eléctrico y se toca y lo aparco en una palmera que la palmera una palmera llena de dátiles y no sé qué ¿no? y entonces en ese momento resulta que Spiderman es el que conduce el coche crear una historia eso es un storytelling de toda la acción ¿eh? ¿quieres que te traiga uno? no, ahí fuera ¿te dejas tú? nada lo primero que os salga estamos hablando de la habitación de los sueños escribir la cosa lo que haría un niño ¿qué escribiría un niño? pues yo me vi haciendo esto y cogí un coche y lo levanté ¿sabéis? de hecho cuanto más loca más fácil de recordar o sea estamos en la habitación de los sueños somos niños tenemos el permiso de hacer lo que nos dé de pensar lo que nos dé la gana uniendo todo lo que todo lo que antes lo que antes os he contado el sabor el olor y tal o sea es una como dibujar una escena con palabras estoy en una montaña en la que vuelo no sé qué mientras estoy comiendo un polo de 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 fresa y tal y viene viene Batman y me pide un bocado o viene mi padre una de las características que tenían los dibujantes de Disney era que para poder dibujar un Mickey tenían que sentirse como Mickey y entonces te podías ver mientras estaban dibujando la historieta a los dibujantes hablando como el personaje hello how are you y money ¿dónde está Minnie? con el con la voz de Minnie ¿no? porque es muy difícil ponerse en el lugar del personaje si tú no te sientes el personaje entonces permitir y la verdad te veías tierrones ahí que en aquella época tenían 50 años o así hablando como Mickey y era gracioso pero no tenían ninguna vergüenza entonces no os preocupéis porque ahora decir que levantáis un coche con un dedo o que subís a las nubes volando de hecho cuanto más creativos más efectiva será vuestra voz tener en cuenta que esto esto luego os puede servir a la hora de la creatividad más o menos podéis tener una idea de qué cosas imaginaros que contratáis los que tenéis ya empresa que contratáis una agencia de publicidad con esto podéis tener claro cuáles son los colores los sabores todos aquellos los olores los el tipo de vehículo que se puede alargar ¿no? pero esto más o menos nos dará una idea de por dónde debería de ir la imagen de vuestra empresa luego bueno es importante que lo hayáis acabado todos lo habéis terminado todos no analizar demasiado no querer hacer una frase poética súper bien escrita es simplemente escribir lo primero que os venga a la cabeza ¿vale? bueno ahora ¿vale? estupendo fantástico ahora lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio de comunicación porque está muy bien que yo tenga claras mis cosas o que yo vea o que yo haya escrito mis cosas pero también debería de saber contarlas y lo que es más importante yo también debería de saber escuchar a los demás pero escuchar significa escuchar de forma activa no solamente estar oyendo y decir ay a ver qué me estás diciendo y yo estar pensando en otra cosa por esto este tipo de ejercicios este podrían ayudan a ese tipo de a desarrollar esos valores que son hoy en día esenciales en una empresa y para montar una empresa es decir si yo quiero contratar a un empleado y no los escuchar ese empleado al final se sentirá dejado de lado y se puede ir y hoy en día tener un empleado de valor es esencial entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer va a ser ese espacio que se deja entre medio lo vais a llenar entonces por ejemplo tú te vas a pasar ahí al lado de él a ver tenemos 15 minutos o así o 20 para explicar es la una y media vale bueno pues vamos a tenemos que explicar a nuestro compañero en cinco minutos aproximadamente cuál es nuestra pasión y por qué cuál es nuestro valor y por qué y nuestra historia y después el compañero y luego al revés luego cada uno de vosotros contará cuál es la pasión de su compañero y cuál es el valor de su compañero y su historia y ahí veremos si hemos escuchado bien o no y el compañero podrá decir no me ha escuchado eso no era lo que te decía podéis tomar notas o lo que queráis y el tiempo empieza ya decidir quién es el que empieza podéis presentaros y tal al principio bueno qué tal habéis conseguido todos ya contaros quién falta cuántos todavía no habéis acabado levantad la mano dos mientras tanto mientras ellos se acaban podemos hacer el último ejercicio antes de comentar y es cada uno de nuevo individualmente que dibuje tres formas ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿valores? no lo que vamos bueno de alguna manera es esto pero es parte de esto de la voz los valores cada uno habéis puesto ya los vuestros sí ahora quiero que os dejáis llevar vais a ser artistas durante un segundo mientras estáis o minuto mientras estáis acabando ni pensar necesito que hagáis tres formas que simbolicen cada una vuestros propósitos es decir imaginaos que mi propósito es estudiar porque me encanta estudiar lo primero que me sale es un libro ya está no tiene que ser una maravilla imaginaos que que me encanta la velocidad hago esto imaginaos que me gusta un campo de gol pues cojo y hago así y ya está o sea decir tres formas que os surjan las tres primeras formas que os surjan en la mente mientras acabáis vosotros sí bueno vamos a acabar tenéis tres segundos uno dos y tres bueno un poquito más venga un minuto va tres formas rápidas puede ser abstracta puede ser una raya ¿cómo? no hace falta no tiene por qué tener simbología puede ser una raya puede ser una puerta puede ser las tres cosas o sea la primera sensación emocional que os surja si tienes simbología mejor con el propósito con el propósito el propósito que habéis tenido realmente lo tendríamos que haber hecho al principio pero como andamos cortos de tiempo me parecía que ahora mismo no pero se trata de coger los tres propósitos más importantes y hacer un dibujo rápido de lo primero que os venga a la mente sobre eso que estoy que quiero que se diga que no pues pongo un no que en mi comunidad lo que sea las tres formas sencillas minimalistas y más rápidas que os salgan ahora quiero que le contéis a vuestro compañero por qué habéis hecho esas formas y ya rápidamente tenéis un minuto para explicar cada uno más o menos realmente esa idea que os haya salido puede ayudaros muchísimo luego a la hora de tener que decidir una imagen pero más o menos este sería el funcionamiento de cómo se llega desde un un concepto a una imagen este sería más o menos el propósito vale ok bueno gracias por colaborar en este aspecto en este ejercicio sé que es complicado en tan poco tiempo y es un reto porque tenéis que responder rápido hacer que la mente se revolucione que cambie la forma de actuar que tenía normalmente pero es esencial y ayuda muchísimo a la hora de descubrir cosas que antes no estabais acostumbrados a hacer o a descubrir ahora lo que me gustaría es que de nuevo si quieres colaborando y como ya no tendremos tiempo vamos a intentar hacerlo hasta el final vamos a intentar expresar todo eso ver hasta qué punto uno ha captado bien lo que el compañero le estaba diciendo entonces yo no sé si esto vamos a empezar por aquí es que ya son las dos entonces me sabe mal porque muchos se tienen que ir no lo sé es que dependerá de los organizadores pero yo lo que quería con todo esto es que tuvieras una que acabar es con una percepción de lo que es la marca real mi experiencia es que muchos de los empresarios con los que he trabajado no saben realmente lo que es una marca para ellos una marca es un logo y una serie de cosas y ya está entonces yo espero haber conseguido que hayáis percibido otra cosa que os hayáis dado cuenta que hay algo un poquito más complejo pero que a la vez es efectivo si lo he conseguido me sabe mal el tiempo porque realmente este tipo de cursos generalmente suelen durar uno o dos días claro yo he intentado reunir todo en una sola sesión de cinco horas pero es complicado pero espero haberlo conseguido al final he tenido suerte y mi garganta me ha dejado y no sé y creo que eso es un grupo estupendo muchas gracias gracias por haberos involucrado y por haberlo intentado espero que os vaya muy bien yo me ha tolido yo me ha tolido y me ha tolido un poco más de lo que me ha tolido me ha tolido un poco más que sí y me ha tolido